Ha llegado el amor, te atoco mi puerta, late fuerte corazón, termino mi espera Ya lo puedo sentir, nula la razón, se adueña de mi alma y su pasión entrega Ya llegó, trajo su dulzura, un mundo de gracia y toda la ternura Ya llegó, como carnaval, su risa contagia mi calma, envuelve con su vendaval Pleno estalla en mi ser, pleno es su mirada, va marcándome la piel, tibia mi morada Y comienzo a volar, me llevan sus alas, su mágica fuerza, cielo de mis ansias Ya llegó, trajo su dulzura, un mundo de gracia y toda la ternura Ya llegó, como carnaval, su risa contagia mi calma, envuelve con su vendaval Ya llegó el amor, no se puede, no se puede ocultar ni esconder Ya llegó el amor, que mi color ilumina con su luz mi esperanza azul Ya llegó el amor, que no se puede, que no se puede ocultar ni esconder Ya llegó el amor, y pleno estalla en mi ser Un cúmulo de besos llega a palpitaciones, juntamos corazones, caricias y más Reboza el sentimiento, amor, llegó el momento, un gusto al mismo tiempo que yo te quiero amar Ya llegó, trajo su dulzura, un mundo de gracia y toda la ternura Ya llegó, como carnaval, su risa contagia mi calma, envuelve con su vendaval Ya llegó, ya llegó el amor, con un canto de alegría ya llegó Ya llegó, ya llegó, que me envuelve los colores de mi cielo Ya llegó el amor, le trajo alegría, mi canto se quedó Ya llegó, ya llegó el amor Ya llegó el amor, ya llegó Ya llegó el amor, ya llegó el amor Ha llegado el amor